Buenos días, ¿qué tal? ¿El sector hablador? ¿Por ahí? Bueno, en nombre de los tres directores del área de empresas, Isolino, José María y yo, Raquel, queremos daros la bienvenida al acto oficial convocado hoy, 22 de abril, día del patrón de la Facultad de Empresas y Marketing. Es un placer contar con todos vosotros, alumnos, alumni, profesores y empresas, en un día tan importante. Viviremos experiencias sorprendentes de tres tipos, gastronómicas, con food truck, con bebidas, canapés, marketing temático y competición outdoor, fuera, en el campus, temas como qué buscan los reclutadores de empresas, de nuestro sector, empresas, marketing, gastronomía, con lo cual, sin duda, es un viernes muy especial en el que disfrutaremos juntos entre las 10 de la mañana y las 2 de la tarde. Por supuesto, siendo el área de empresas, vamos a trabajar de una forma muy interactiva. Me comenta Inmaculada, que la conocéis todos, que es la primera vez que podemos tuitear desde el salón. Ha habilitado el aula. Estaremos conectados todos a través de redes sociales. Tenéis el hashtag, los hashtag, que hemos creado dos. Y habrá premio para la persona. Y también estar aquí, por si no los leéis. Los dos territorios de marca, que son los dos hashtag, patrona de marketing u FV Business Zoo, los hemos creado para vosotros. E incluso os animo a que hagáis mucho ruido, mucha parte de SEO social o ruido social, porque habrá premios para la persona, o sea, que esto no va a ir tanto en equipos como persona, que tuitee, suba a Facebook, Instagram, especialmente en Twitter y en Facebook, con el hashtag que tenéis en las tarjetas y en todos los carteles. Se trata de que tuiteéis la jornada desde los hashtags, desde el territorio de marca, o sea, mencionando estos dos territorios, que tratéis de darle mucha visibilidad a la jornada. Y bueno, sin más, dejo a José María. Muy bien. Se va a presentar. Bueno, me tengo que comenzar. Yo he estudiado, el lema, veis, es, no es lo que estudias, es lo que te pasa. Y yo he estudiado filología clásica. Filología clásica. Que es un tema que, posiblemente, lo que estáis pensando vosotros ahora, me lo preguntaba la gente a la cual le decía estudio clásicas. Y ya que soy filólogo, explicaré los tipos de preguntas que hay, porque las preguntas que me hacían de, pero que estudias clásicas, ¿y para qué sirve eso? Son un tipo de pregunta que, veremos, hay preguntas directas, donde uno espera una respuesta inmediata. Hay preguntas retóricas, las que las hago simplemente para generar una reflexión, un pensamiento en el otro. Y luego están las preguntas reproche. Las preguntas reproche, por ejemplo, serían, ¿tú eres gilipollas? Es una pregunta reproche. No te estoy preguntando nada, no espero que me digas nada, simplemente te estoy llamando a través de una pregunta. Lo malo es que este tipo de preguntas se dan mucho también en casa. En casa, pues, que se supone que es un ambiente donde reina el amor, es posible que alguien haya oído con frecuencia la pregunta, ¿a quién le toca sacar la basura? Saben perfectamente a quién le toca, pero están reprochando al que no lo ha hecho que la saque. O, otras preguntas muy cariñosas de parte de los padres, ¿cómo no pretenderás salir así vestido o vestida? Bien, pues, te están llamando friki, te están llamando borracho, y, en fin, son preguntas que básicamente no esperan respuesta. Lo único que esperan es hacer daño, decirte, eres tonto, estudias clásicas, eso no vale para nada. Por este trauma, y aprovechando este foro que tengo, y os guste o no, pues, quería explicaros por qué estudio clásicas o de qué me ha servido, ¿vale? Yo, gracias a la carrera de clásicas, he aprendido dos cosas fundamentales, una palabra y una persona. La palabra es pasjo. Es mucho más sencillo de lo que parece traducirlo. Quitáis esa jí, que parece una x, y pone paso. Es lo que significa en español, yo paso. ¿Por qué es tan importante este verbo en griego? Nosotros solemos decir en español, es que las cosas me pasan, es que fíjate lo que me ha pasado, es como si fuéramos víctimas de las cosas que suceden en nuestro entorno. En griego era al revés, decían, yo paso las cosas. Es decir, yo tengo el control, yo decido, yo disfruto de las cosas que me están pasando. En los carteles habréis visto que ponía tipasgeis, que tal gente decía, pero esto, ¿qué es? Estos son los de Newman, que se le ha ido otra vez más la olla y han montado un evento sobre Grecia. Pues tipasgeis es tan sencillo como, ¿qué pasa? Significa eso. Se encuentra Sócrates con Platón y dice, hombre, Platón, tipasgeis, ¿qué pasa? Pues eso es lo que está diciendo tipasgeis. No es nada mucho más sofisticado, ¿vale? Te estoy preguntando, ¿qué te está pasando? ¿Por qué es tan importante esta palabra, aparte de para saludar a Platón si nos lo encontramos por la calle? Porque de la palabra pasjo viene otro verbo, otra palabra importante que es pasión. Una persona apasionada es alguien que disfruta con lo que está pasando. No es un protagonista de un culebrón venezolano, una persona apasionada es alguien que disfruta con todo lo que hago, con todo lo que me pasa, ¿vale? Pues casualmente personas apasionadas, y lo veremos luego, son el tipo de candidatos que buscan las empresas en las entrevistas, ¿vale? Es alguien que cuenta las cosas con muchísima ilusión, aunque esté contando que ha cogido el autobús para llegar a la entrevista, pero lo cuenta tan apasionado, disfruta tanto con lo que está contando, que dices, coño, este tío es apasionado. Otra virtud que se busca en los candidatos es como pasión, pero en futuro. Con la pasión disfrutamos de lo que hacemos y en el futuro de la pasión disfrutamos con lo que vamos a hacer. Estoy hablando de la ilusión. La ilusión es el futuro de la pasión, ¿vale? Es pasión conjugado en futuro. Es cuando disfruto por las cosas que van a suceder. Por ejemplo, ¿qué ilusión nos vamos este fin de curso a la JMJ? ¿O qué ilusión nos vamos de viaje a Londres? ¿O qué ilusión tengo una tutoría esta tarde con Abelino? Bueno, eso a lo mejor nos genere tanta ilusión, pero bueno, ¿entendéis? Estamos disfrutando con cosas que van a suceder próximamente. Pues bien, este verbo, como veis, da bastante juego, ¿no? Como pasión, ilusión por las cosas, capacidad de disfrutar con lo que nos suceden y sobre todo el sentido en griego de que es que soy yo quien está disfrutando lo que pasa, no me vienen así de repente. Además de una palabra, aprendí también un personaje. Y el personaje es Ulises. ¿Os sonará del cartel? Veis, un tío atado en un palo con una especie de buitre. ¿Pero qué cojones es esto? Es un chaval que está de copas. ¿Qué es lo que está pasando aquí, ¿vale? Entonces, os explico. Ulises es la típica persona que todos nos conocemos, que todos tenemos entre nuestros amigos, que le encanta que le pasen cosas, que se apunta a cualquier bombardeo, que manda un mensaje a un WhatsApp, a un grupo, y dice, hey, que Tomás Alfaro ha montado un viaje a Pyongyang para protestar contra el comunismo en la Plaza Roja delante de Kim, el dictador. Defendamos las virtudes de la economía libre, de mercado. Y el tío allí, porque, joder, qué gran plan, macho, ir a la Plaza Roja de Pyongyang a protestar contra el comunismo. Y se apunta. Tomás también porque tiene mucho de Ulises, pero estarían los dos ahí delante, los primeros, ¿vale? Se apuntaba, como digo, a cualquier bombardeo. Por ejemplo, Ulises, y lo leeréis en la Odisea, en esta escena está con las sirenas. Estas sirenas no son como las que todos conocéis, como la sirenita de la película de Walt Disney, ¿vale? Como veréis, es mitad mujer, mitad pájaro. Las típicas pájaras que todos conocemos, ¿bien? Pues estas eran las sirenas del mundo griego. ¿Qué cualidad tenían las pájaras o las sirenas del mundo griego? Que cantaban fenomenal. O sea, era una cosa como Rocío Jurado, pero mejor todavía. O sea, impresionante. Estaban en un estrecho, veréis que hay dos paredes, y cualquier barco que pasara por ahí y oyera las sirenas, se le iba absolutamente la olla a todos, iban a buscarlas y se estrellaban contra las paredes y morían ahogados. Es decir, nadie jamás volvió del estrecho de las sirenas. Bien, tenemos a Ulises. Tenía que volver de Troya a Ítaca, que tampoco estaba muy lejos. Cuando luego lo veréis en el mapa, pues tampoco estaba tan lejos. Y le dice, mira, Ulises, tenemos sus soldados. Le dice, Ulises, podemos hacer, tenemos que volver a casa. Entonces, hay mil formas de ir a casa. Y solo una, las demás bien, pero solo una, tiene cierto peligro porque nadie de los que ha ido por allí ha vuelto en su vida, que es el de las sirenas. Ulises, ¿por dónde quieres que vayamos? ¡Por las sirenas! Eso es, con un par de huevos, coño, para eso soy Ulises. Y Ulises dice, vayamos por las sirenas. Pero Ulises es muy astuto, lo veremos luego, y decide preparar muy bien ese viaje. Entonces, me decís que es unas pájaras que cantan, que a la gente se le va la olla, si la oye, y se quiere tirar del barco y se ahoga. Pues bueno, me atáis al poste. Él dice, atarme al poste para que no me pueda lanzar cuando oiga las sirenas. Y vosotros, pobres marineros que me acompañáis, os tapáis los oídos. Esa especie de gorros absurdos que llevan todos, veis que todos van con los ojos tapados, hay uno que se le está tapando y se empieza a tapar con las manos, este de abajo lo está pasando malamente, pero en principio todo funciona. Los soldados no oyen a la sirena, siguen remando, yo las oigo, pero no me tiro a la piscina. ¿Y por qué se le ocurrían a Ulises este tipo de cosas? ¿Qué fortalezas tenía? Bueno, Ulises tenía un mentor. Concretamente la palabra mentor sale en la odisea, es el mentor del hijo de Ulises. Pero Ulises tenía un mentor y tenía mentorías, como todos vosotros. Y entonces tuvo que hacer 100 dafos. ¿Por qué era Ulises? Ulises no hace 3 dafos. Entonces Ulises hizo 100 dafos. El suyo se lo hizo su madre, su padre, bajó a los infiernos para que se lo hicieran otros personajes que ya habían muerto. Bueno, es tan increíble como que hasta el propio Bill Smith le hizo el dafo a Ulises. O sea, no es que yo hago el dafo de Ulises. No, no. Bill Smith me lo hace a mí. Entonces, después de hacer muchos dafos, fue incapaz de encontrar su don. Es complicado encontrar cuál es su don. Pero, sin embargo, le quedaron muy claras 3 fortalezas. ¿Cuáles son las 3 fortalezas, los 3 remos que utiliza Ulises? Uno es que es politropos. Lo traduzco porque no sabréis qué significa. Poli es mucho, tropos es cambio. También se puede traducir como viaje. Si leéis la odisea, Ulises aparece siempre identificado con unos adjetivos, con unos epítetos. Y uno es politropos. Es alguien que está constantemente cambiando. Pero sin decisión previa. No es que haya un departamento de gestión del cambio que me dice que lo hago así, sino que es que a mí no me hace falta. ¿Cómo que el cambio? Yo cambio directamente, ¿vale? También estoy abierto a cambiarme de sitio, a viajar, a adaptarme a lo que sucede. Otra virtud que tenía en el dafo que hizo con su mentor o mentora, Ulises, le dijeron, eres poliméjanos. Poliméjanos es poli. Es mucho. Méjanos se parece mucho a mecánico, ¿verdad? Pues no es mecánico. No os hagáis ilusiones. Los de primero de Ademas Marketing, que estáis todo el día abriendo los capos de los coches para ver los motores. Ulises no era mecánico porque no había coches. Si no, tal vez lo hubiera sido, ¿vale? Por poliméjanos quiere decir que era un tío ingenioso, que sabía construir máquinas. Por ejemplo, construye el caballo de Troya. La que tiene la idea de montarlo es él. Y la última que salía en el dafo es polimetis. Metis significa astucia, inteligencia, no tanto, pero listo, astuto, espabilado. En fin, todos sabéis la diferencia que hay entre listo e inteligente. Si no sabéis la diferencia que hay entre listo e inteligente es que no sois ninguna de las dos cosas y, por tanto, es preferible que no sigáis estudiando, ¿vale? Pero en este caso, Ulises era listo, ¿vale? Pues bien, tenía estas tres fortalezas. ¿Y de qué les sirvieron? Ulises tenía frecuencia, frecuentemente se aburría y no podía estar quieto en un sitio y tenía planes. Y Ulises, Ulises, ¿por dónde salimos hoy? Pues por el Mediterráneo. ¿Qué coño? Nosotros decimos, oye, vamos a ir por Malasaña o vamos a ir por Fuenlabrada. No, Ulises era por el Mediterráneo. O sea, era así. Lo mismo me da Turquía que Crimea, que Giraltar, como sé que era la feria de abril. Todo el Mediterráneo, ¿vale? Eso sí, Ulises tenía un navegador, ¿vale? Meta en su navegador, como veréis, en el navegador tenía la opción de transporte público trirreme, podía ir con su vehículo propio un caballo o podía ir también andando. Y pone de Troya a Ítaca. Y el navegador le da la opción de navegador, pero Ulises, a Ulises no hace lo que le dice un navegador. Ulises dice al navegador lo que tiene que hacer. Es un tío que le hace el dafo a Bill Smith. Joder, ¿qué se puede esperar? Y dice, pues mira, que dure 10 años. O sea, está al lado, ¿eh? Pues esto pasa mucho, y os habrá pasado mucho, es típica noche que sales sin ganas. Que dices, bueno, voy a salir, tomo una caña y me marcho, sí, eso. Entonces es cuando la has cagado, porque es cuando te vas a tomar una caña y luego otra y luego 100. O cuando dices que de verdad que me voy, que tengo un mensaje de mi novia y la escribes desde un bar con mucha gente diciendo, no, si ya estoy en el metro. Ella te llama, se oye un ruido de cojones en la sala porque están poniendo música, pero no ibas en el metro, son unos rusos que están tocando la bala laica, pero yo estoy en metro. Este tipo de cosas Ulises las haría mucho. Decir, no, si ya voy, pero mírale por dónde estaba. Voy a resumir brevemente la odisea, si no tenéis que leerla, ¿vale? Eh, hay más gente, por fin hemos conseguido contratar extras. Vale, pues tenemos la primera etapa de Ulises. Sale de Troya, primera etapa, los zícones. Los zícones eran unos aliados de los troyanos, habían perdido la guerra, pero todavía les quedaba algo de dinero a los zícones en su ciudad. Sales de noche y dices, pues mira, voy a sacar dinero en el cajero, que luego, por supuesto, no me acuerdo de la clave, y mejor llevar ya dinero. Entonces, primero coge dinero en los zícones, se lo roba todo lo que tienen y la siguiente estapa es los lotófagos. Como veréis, como que no puede girar en ese momento y tiene que llegar hasta África. Los lotófagos es una tribu que come hojas, correctamente, de loto. Es decir, es gente que consume hierba, ¿vale? Eso sale así en la odisea, no me estoy inventando nada. Y al tomar esa hierba, uno entra en un estado de satisfacción tan pleno que se le olvida dónde está quien es, pero solo quiere quedarse allí. Entonces Ulises estaba, venga, vaya, joder, vámonos ya, que tenemos que seguir el viaje. No, Ulises, yo me quiero quedar aquí. Tuvo que atarlos y seguir su viaje. Siguiente estación, los cíclopes. También trepidante. Los cíclopes son unos gigantes, muy gigantes, que solo tienen un ojo, que crían ovejas. No entiendo muy bien por qué, pero crían ovejas, viven en cuevas y no se relacionan con nadie porque son muy antipáticos, ¿vale? Solo conviven con las ovejas. Entran en su cueva, Ulises, vámonos ya, que va a venir el gigante y vamos a tener problemas. Ulises, no. Ulises quería conocerlo todo, quería enfrentarse a todo. Vamos a compartir mesa con el gigante, hombre, que es la hora de cenar. Comparten mesa, el gigante sentado, los soldados en el plato. El gigante se come a la mitad de los soldados de Ulises, ¿vale? Cenan juntos, pero de un modo un poco diferente. Para poder vencer al cíclope, tienen que quemarle el ojo con una estaca gigante ardiendo y dejarlo ciego y así pueden escapar. Ulises, que era muy espabilado, cuando el gigante le pregunta, pero ¿tú cómo te llamas? Por cierto, que te he comido ya cinco personas y aún no te he preguntado cómo te llamas, que soy mal educado. ¿Tú cómo te llamas? Y Ulises dice, yo me llamo Nadie. Nadie, en latín es Nemo. Y Nemo, aparte del pez, os sonará Capitán Nemo, de Julio Verne. Pues viene de aquí, es el Capitán Nemo, es Ulises, es el Capitán Nadie. ¿Por qué dice Nadie? Porque es muy humilde y pasa desapercibido. En absoluto, porque cuando el gigante llama a sus compañeros para que le salven, los compañeros desde fuera le preguntan, ¿quién te está haciendo ese daño? Y él contesta desde dentro, Nadie. Y dice, no, ¿por qué nos has llamado? Y se van. Es así de simple, ¿vale? Está en la odisea, no es un chiste malo que me han inventado yo. Salen de allí, van al reino de Olo. El reino de Olo, como sabéis, es el dios del viento. También uno cuando sale por la noche tiene que tener el coche con gasolina. Los barcos, como sabéis, no llevan gasolina, llevan aire, que empuja las velas. Rellenan unos sacos de aire a ir tirando. Cuando hay un problema, lo abrimos, sale aire y seguimos andando. Pero los compañeros de Ulises, que estaban siempre de bala mal, seguramente por el efecto de las hojas que habían comido previamente, piensan que los sacos están llenos de oro, los abren, y es como cuando abres un globo y los sueltas, el barco sale volando. Y acaba la siguiente etapa, que es los Lestrigones, que es otro pueblo muy simpático, muy cachondo. Venga, vamos a entrar en nuestro bar, que somos los mejores. Y resultan ser también caníbales, y se comen otra parte del ejército de Ulises. Después coinciden con la hada Circe, es una hada que es maga, que también os sonará esta situación, es una mujer muy bella, maga, que convierte a los hombres en cerdos. Entonces, convierte a gran parte de los hombres de Ulises en cerdos, al final Ulises consigue convencerla de que los libere y salen. Siguiente parada, las sirenas, que es la que os he contado antes, luego está un estrecho de Estila y Caripdis, donde estaba muy sencillo. Tú tenías a un lado un remolino, que llegaba al fin del mundo, o y al otro lado tenías, por si no te molaba el remolino, el Kraken. El de la película de los piratas, estaba ahí el Kraken, Caripdis. Pasan, es verdad que por el camino muere alguno, y la siguiente parada son las Islas del Sol. Había unas terneras que no se podían comer porque eran sagradas y los soldados no habían comido nada. Es como si ibas a un bar abierto a las 6 de la mañana, un poco perjudicado, y te dicen, no, solo puedes tomar ensaladas biotéticas. Las hamburguesas crujientes tan buenas no se pueden tomar. ¿Uno qué cojones toma? Las hamburguesas que no se pueden tomar. Pues los soldados tomaron las terneras, que no se podían tomar, fueron castigados con una tempestad que esta ya les llevó bastante lejos, que es al sur de España o norte de África, con la ninfa Calipso. Aquí solo queda Ulises. La ninfa Calipso es otra mujer estupenda, que además es inmortal, es una diosa, y Ulises dice, bueno, a lo mejor se me complica un poco la cosa, y se queda 5 años con ella. No, si yo quiero volver a casa, pero ya cuando ya así eso, ya un día voy. Le ofrece la diosa ser inmortal, y es cuando dice, no, yo inmortal no, porque a mí lo que me mola es la muerte, porque es todo el rato la tensión, la aventura, y vuelve. Es penúltima etapa, Nausicaa es una princesa que le acompaña, que le da los medios para llegar hasta Ítaca. Llega por fin a Ítaca, y ahí no acaba la cosa, está llena de pretendientes, su casa, que, como su nombre indica, pretenden quitarle a su mujer y quedarse con todas sus riquezas. Y diréis, muy bien, Peláez, estupendo, todo está muy bien, nos hemos enterado de la edisea, pero ¿de qué vas a hablarnos? Si tuviste un trauma de pequeño porque estudiaste clásicas, es tu puto problema. A nosotros no nos tiene por qué andar molestando con estos temas. Pues volvamos al barco, ahora vais a entender de dónde sale toda esta historia. Estamos con Ulises en el barco, ahora pensar que el barco es la universidad, la UFV, cada uno, si queréis, vuestro propio grado. ¿Qué hay en el barco de Ulises, que he contado antes? Pues tenemos que desarrollar al menos esas tres competencias que había en el DAFO de Ulises. Una era la de Politropos, la de que estaba abierto al cambio constantemente y viajando sin parar. ¿Qué tenéis dentro de la universidad? Por eso es el ¿qué te pasa? ¿Qué os puede pasar dentro de la universidad para desarrollar ser politropos? La globalización. Cualquier oportunidad que tengáis de viajar, tropos, y de cambiar porque conocéis a otras personas, hay que aprovecharla. Que traen a un compañero, es que es un poco raruno, sí, pero es que habla inglés, o sea, pégate a él y algo aprenderás de cómo son en esos países. Es que es chino, pues, y como en los restaurantes, bueno, ¿y qué? ¿Vas a ir siempre con gente como tú? Y tú tendrás que irte interactuando con otras personas. Y cuando ya le has quitado el miedo a la gente para ti rara, pues, empezarás a salir fuera y te entrarás a Erasmus. Luego estaba lo de Polimejanos, que era un tío muy ingenioso que sabía construir máquinas para entrar en Troya con un caballo. Esto es la tecnología. La tecnología no es una asignatura de cuarto, que entonces vamos al laboratorio y jugamos con el laboratorio y hacemos cosas en PowerPoint, en absoluto. O sea, la tecnología debería ser, y estamos trabajando para que sea así, algo que usas en cada asignatura. Si cuando vas a trabajar vas a usar un programa de gestión de marketing, pues, ojalá el mismo programa de gestión de marketing esté aquí. El Polimetis, que era este decir soy espabilado, ingenioso, a mi juicio es la innovación. Si eres ingenioso, tienes capaz, ahora no habéis hecho ninguna broma. ¿Por qué os estáis riendo? O sea, yo me estoy tomando esto súper en serio. O sea, ¿vale? Coño. Bueno, total, que innovación, ¿vale? Sería este Polimetis esta capacidad para ser ingenioso, para desarrollar ideas. Pero en el barco hay otras dos cosas muy importantes, ¿vale? Que no son directamente propiedades de Ulises, pero sí del barco en el que va. Uno es el timón. No sé si se verá muy bien. Ahí está el timón. Digo que el timón es el espíritu crítico. Y me consta que cada vez que os pedimos un trabajo en el cual hay un apartado de juicio crítico, a vosotros os parece un coñazo. Y decís, pero, ¿qué pongo aquí? Que me parece muy bien. Estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho el autor. Hay que ver qué bien se expresa. O sea, eso no. Eso es lo que ponéis en el comentario de texto cuando estudiabais bachillerato, ¿vale? Ahora lo que se espera es que digáis, vaya mierda de artículo, no me creo nada de lo que dice este señor de arriba abajo. Aunque sea mentira, pero que tengáis una posición propia. No entiendo por qué en casa mis hijos que tienen vuestras edades me discuten todo y cuando tenéis un texto no discutís nada. Discutirselo al del texto, dejar a vuestros padres en paz, por Dios, ¿vale? Entonces, ese espíritu crítico es comentar los textos, entender lo que está bien y lo que está mal y usar un timón para saber si voy a un sitio o voy a otro. Y lo más importante de todo son los ojos, la curiosidad. Como veréis, en los barcos griegos, especialmente en la proa, habían pintado unos grandes ojos abiertos, ¿vale? Es la capacidad para sorprenderte con todo lo que sucede a tu alrededor. Si hacéis cosas normales, todo os parecerá normal, ¿vale? Mientras que si tenéis oportunidad de enfrentaros a situaciones que no son normales, aprenderéis lo que se puede encontrar fuera, ¿vale? Estoy finalizando, solo quiero ahora que con este barco, con estas herramientas que la universidad pone a vuestro servicio para que desarrolléis globalización, tecnología, innovación, curiosidad y el juicio crítico, hagáis el siguiente viaje. El primero, el primer curso, como sabéis, el objetivo es que sepáis quiénes sois. Suena raro y sé que cuando os preguntamos en las mentorías, ¿quién eres tú? Tenéis ganas de salir corriendo, ¿vale? Si a lo mejor pusiéramos incienso en el despacho, puede que os lo pensaréis de forma distinta. Pero el caso es que cuando te preguntan quién eres tú, os cuesta mucho saberlo. ¿Por qué pongo primera etapa a los lotófagos, los que tienen unas hojas que las tomas y te olvidas de todo? No, porque tenéis que borrar todo lo que sabéis de vosotros. Si os han estado diciendo, eres un inútil, si tus padres te dicen, eres un desastre, te apunto a esta carrera a ver si por fin apruebas. Olvidaros de todo lo que sabéis de vosotros mismos. Borrarlo por completo, ¿vale? Tomaros esta hoja, mejor que la toméis, no la fuméis. Y de aquí borráis vuestro conocimiento y empezáis a definiros de cero. Vale, pues he salido en blanco, me he encontrado con lo que realmente soy y voy a encontrarme con el otro. Y este destino es el del cíclope. No porque el cíclope sea un encanto en el cual hay que encontrarse, sino porque es cuando Ulises reconoce que es nadie. Sé quién soy, pero soy capaz de en las situaciones decir no soy nadie. Y cuando digo no soy nadie es cuando me puedo poner al servicio de todos los demás. Cuando me niego es cuando me entrego a los otros. Tercer curso ya es el festival de aventuras, ¿vale? Que es Erasmus. Que da ganas de mataros a todos los que se os ve aquí en terceros sin marcharos fuera. O sea, yo os mandaría incluso a Navalboral de la Mata. O sea, donde fuera, pero fuera de Madrid, para que sucedan cosas. Os tienen que suceder cosas. Y en el campus, a los dos años ya empiezan a suceder cosas muy parecidas unas con otras, ¿vale? Entonces, buscar oportunidades para salir de Erasmus. Conocer a la princesa Calipso. Conocer a la circe que te va a convertir en cerdo. Conoce gente muy siniestra que te puede comer porque son caníbales. Ver cosas que no vais a ver en Madrid. Y por último, el cuarto curso es ya cuando llegáis a la sociedad. Ahí estaría Náusica, que es el departamento de orientación académica. Es una chica muy guapa que os recoge y os dice, pues mira, tranquilo, te voy a vestir, te voy a arreglar, te voy a dar un barco para que llegues a tu destino. Y por fin, cuando llegáis a Ítica, a Ítica, a Ítaca, lo malo malísimo es que os encontráis vuestra casa llena de pretendientes. Cuando vais a una empresa, no sois, hola, ¿qué tal? Soy un candidato. No eres el candidato, eres uno entre cien, ¿vale? Todos tienen un grado que pone grado en ADE o grado en marketing. Si no os han pasado muchas cosas que completan ese currículum, seréis uno más, un pretendiente más, que acabará, pues como el resto, muerto por las flechas de Ulises. Y ya resumo y cierro. He cogido esta poesía que he resaltado el texto más grande, ¿vale? Para que entendáis de qué estamos hablando cuando hablamos de un grado. Ahí dice, cuando te encuentres de camino a Ítica, desea que sea largo el camino, lleno de aventuras, lleno de conocimientos. Lo de menos es Ítica, lo de menos es el destino, lo importante es el viaje, ¿de acuerdo? Desea que sea lo más largo, procurar que no pase más allá de cuatro años, eso sí, ¿vale? Para ser el grado en tiempo. Pero oye, que dura 10, pues mira, más cosas os habrán pasado. Pero, insisto, lo que tiene que preocuparos no es si es obligatorio y dan créditos y la clase se va a recuperar y me puedo cambiar de ADE a marketing y de marketing a gastronomía y de gastronomía a CAFIT. No lo sé, tal vez, pero en fin. No, preocúpate por todo lo que sucede alrededor de la clase que te va a llenar de conocimiento. Y la última parte del verso, que es de Cavafis, es Ítica te dio el bello viaje. Sin ella no habrías emprendido el camino, pero no tiene nada más que darte. El grado de ADE o de ADE más marketing no tiene nada más que daros en sí que el título. Y con ese título no hacéis nada. Sois uno más en la lista de gente que está optando a un trabajo. Por tanto, no os obsesionéis con Ítica, con el destino, con el título de grado, sino buscar todo lo que os va a ir sucediendo en el viaje. Son estos currículums en los que, en vez de poner otras aficiones, me gusta ir con mis amigos, ir al cine y leer libros. Pero tú eres tonto, pero ¿a quién cojones no le va a gustar esas tres cosas? Pon algo totalmente diferente. Pon, he ido a las misiones, he trabajado de voluntariado, soy entrenador de un grupo de baloncesto de niños pequeños, practico la pesca submarina, yo qué sé. Pon algo que exprese algo diferente, que diga algo de ti. Porque leer, comer, estar con los amigos y ver cine, pues yo creo que a todo el mundo nos gusta. Bien, y ya de verdad que finalizo. Ahora, si a estas alturas alguien tiene duda de para qué sirven las humanidades en la carrera, que levante la mano, que se la cortaré y se la daré a comer a los cíclopes, ¿vale? Entendéis cómo vincula y qué relación hay entre la cultura griega, la literatura y los estudios que estáis haciendo. Y ahora sí, viene ya la pregunta retórica. ¿Qué quiere ser? ¿Un simple graduado o un héroe como Ulises? No es lo que estudias, es lo que te pasa. Muchas gracias. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!